Así que aprobado, Miguel Planes, ¿eh? Un poquí, bien, no, muy bien. Bien, ¿no va a ser? Bien, sí, exactamente. Entre el embello. La masa, nos van a complicar a Safran, ¿qué pasa? Está bien complicado hoy. Para ser pastelero, para ser cocinero, hay que saber distintos idiomas, ¿eso es cierto, Bruno? Hay un lenguaje de la cocina como cualquier... Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Vos entras a un taller mecánico, no te van a poner a explicar demasiado, te van a decir un inglés o una francesa. Sí, una mezcla. Y las llaves se llaman así, digamos, cada oficio tiene un idioma y el nuestro tiene palabras, también tiene un idioma y hay que saberlo, sí, por supuesto que hay que saberlo. Nadie te va a poner a explicar demasiado, te van a decir una masa quebrada y una masa quebrada, que vos lo sabés hacer muy bien. Lo único que sale en la cocina. Lo otro que te digo, además del idioma y del lenguaje, también hay un idioma en la cocina muy corporal. Sí, 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 sí. Generalmente en los ámbitos de las cocinas, por suerte fue cambiando, pero generalmente hay mucho ruido a cosas, entonces... Hay un lenguaje. Lo hemos visto porque también se mostraron muchas series en donde se va para la izquierda, se va para la derecha y se dice izquierda, derecha, puerta. Y hay una cosa que nosotros nos tenemos que acostumbrar. Yo voy dando vuelta a los en vellú porque ya se están dorando, siento olor al queso tostado. Pero generalmente, nosotros estamos acostumbrados, cada uno en su casa está acostumbrado a que haya un cocinero por cocina. Vos en tu cocina estás sola. Sí. En las cocinas profesionales somos cinco, seis, ocho, cuatro, permanentemente pasando. Hay fuego, hay agua hirviendo, hay cuchillos que cortan, hay aceite de fritura. Hay muchos riesgos. Hay mucha cosa que hace que tengamos que ser plenamente conscientes del otro adentro de la cocina. Yo tengo que cuidar, no solamente cuidarme a mí, sino que cuidar al que pasa por atrás. Y además cuidar el plato que vas a llevar a la mesa, porque no se vale, si se cae al piso no se vale llevar a... Sí, sí, sí. No, ¿eh? A veces cuidamos más los platos que los compañeros, pero le debes cuidar también a los que andan dando vueltas. Bueno, Bruno, mostrarnos cómo quedó la masa, porque estuviste trabajando durante el corte ahí. Es este movimiento que vos lo sabés hacer bien, que se puede hacer sableando con un cornet, con una procesadora sería rapidísimo, y si no, con los dedos, no hay problema. Que recién miren, nos decía, va a quedar, va a quedar, y yo sé que vos tenés las manos limpias, pero... Sí, no hay problema. Hacés esto y... Y se hacen como un bollito y después... Un bollito, y después... Pero ¿ves que es una masa maleable? Y sí, y ni siquiera te mancha, mirá también, ¿no? Queda... Tiene 100 gramos de manteca, entonces... Y después esto. Y después... Esto así, mirá. Ahí, yo voy a sacar una, esta que está doradita. Esta la come la Coti. Me dicen que estoy manoseando mucho, ¿eh? Mirá. Mirá qué bien. Apenas se ponen doraditas así, yo esta la tengo acá en la palma de la mano. La aplastamos bien, acuérdense que... Che, es re fácil para hacer en casa también, ¿no? Sí, es una masa que no tiene... Acuérdense, no tiene gluten, tiene tres ingredientes. Es muy parecido a un chipá. Es queso, fecula... Sí, se puede comer en cámara vos. Bueno, sabés cómo probamos, acá nos encanta. Está calentito, por las dudas. Está muy caliente, sí, está muy caliente. Pero... Recordemos, para los que lo vieron en la primera parte, es fécula de mandioca. De mandioca, funcionaría igual con la de maíz, con almidón de maíz. Queso y manteca. Tengo 250 de fécula, 200 de queso rallado y 100 de manteca. Ahí va el quesito, mirá, ¿eh? Ayer domingo, lo estuvimos probando en casa, estuvimos probando la receta, por supuesto, para ajustar cosas y hacerlo, y los chicos fascinados. O sea, los chicos comiéndolo, fascinados. En serio. Pregunta, masa quebrada también se hace por la manteca, por la cantidad. Cantidad de manteca que tiene. La manteca que tiene acá, cuando entra, digamos, se derrite y cuando toma temperatura, lo que va a hacer es como freír, entonces va a impedir que se junte. Bueno, estamos viendo ahí, además de lo hermoso que quedó también decorado, porque está así el plato presentado, el embello. También el Instagram de Azafrán, para que ustedes se puedan aprender. Van viendo ahí la cantidad de cursos, de propuestas que hay en Azafrán, porque es, la verdad, una formación que es veloz, es posible. Sí, totalmente. Y es accesible para gente que trabaja también. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, no solamente que es una salida laboral rapidísima la de la cocina, o sea, en Córdoba, por suerte, hacen falta muchos cocineros, porque Córdoba viene dando un cambio de estructura en la gastronomía, sobre todo por el turismo, qué sé yo, no sé. A lo mejor Mendoza nos saca a algunos lugares, nos lleva a la delantera a Mendoza, pero Córdoba está en ese camino. Entonces, si nosotros... ¿Nos lleva a la delantera a Mendoza? Sí, yo creo que sí. ¿En gastronomía o en turismo? El turismo internacional elige algunos lugares, elige Mendoza, elige el sur, elige Córdoba. No necesitamos Córdoba, vamos, 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 levantar más gastronómicos. En eso estamos, porque formar gastronómicos no solo es que, digamos, que las cocinas sean mejores, sino que la estructura de la provincia sea mejor. Toma, acá tenés uno. Qué interesante esto que estás contando de Mendoza. Pero quería comer. Y venía a comer y a apurarlos un poquito, porque ahí... Ah, ya estamos, nosotros nos quedamos haciendo. En producción me estaban diciendo que estaba ready. Es que se me murió la complicación de nuestro compañero Cucaracha. Y estuve averiguando algunos datos que nos diste del embellú. Es una comida que tiene que ver con los orígenes, justamente, de la conquista y de los pueblos originarios. De ahí sale, ¿no? Exactamente. Es una mezcla de los pueblos guaraníes, también mucho queso que trajeron los españoles. Pero se forma esta masa que tradicionalmente se hace con mandioca, digamos, con yuca. Y, bueno, es un pariente muy, muy cercano del chipá, pero aplastadito. El chipá del litoral se lo conocen. Está buenísimo, muy rico. A probarlo en casa porque está exquisito. ¿Y eso qué le pusiste arriba? ¿Cómo terminaste? Esas tienen. ¿Qué paso? Mirá, sí. Mirá, tienen unos tomates secos hidratados. Tienen berenjenas asadas y unas hierbitas que saqué del jardín de casa. ¿Esto qué es? ¿Un burro? No, no, no. Vos sabés que estábamos poniéndolo. Yo le dije ya está buena. Pero tiene una hoja parecida al burro. No sea tan malo. ¿Qué es? Salvia. Salvia. Es salvia. Tiene razón usted. Pero bueno, yo no había... Apuraste y se acordó. Sí. A primera vista le clavé burro porque parecía la hoja al burro. La verdad podría ser algún fiambre. Por supuesto no queso porque ya queso tiene el embellú. Sí. Pero podría ser algún fiambre. Pero como estábamos en esta cosa sintagra, digo, bueno, vamos a hacerla vegetariana también y vamos a incluir a todo el mundo. Me gustó muchísimo. Me parece que está muy rico. Está muy rico, ¿eh? Voy a probar en casa. Es fácil hacer además. Sí. ¿Qué querés decir? Que me cuesta hacer las cosas difíciles. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias a Fran porque siempre están allí disponibles para aprender y capacitarse. Nos vemos el martes, ¿eh? Hoy es lunes. Sí. Mañana, martes. Dale. Chau. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.